Con el permiso de la mesa directiva, en la bancada naranja votaremos en contra de este dictamen. Por cierto, le faltó sacar la cuenta al diputado que me antecedió en la palabra del porcentaje de votación que tuvimos, que fue el 8%, que también nos da un lugar por los que representamos. Compañeras y compañeros legisladores, yo les pregunto, ¿saben lo que están votando? Ojalá que los pueda explicar al pueblo de México. ¿Tienen idea de la gravedad de los alcances de este dictamen? Ojalá puedan explicárselo al pueblo de México. ¿Están conscientes o solamente siguen una instrucción de los que firman la iniciativa? Ahora, ¿acaso esto es el ensayo de futuras acciones para evitar la actuación del poder judicial en otro poder del Estado? La reforma propuesta constituye un atentado contra el Estado de Derecho. El grupo mayoritario y lo que se supone es la oposición, que hoy un diputado del PT reconoció que no es oposición, tienen el control que debe existir entre los poderes del Estado, el equilibrio que precisamente debe existir para evitar abusos, decisiones autoritarias, violaciones a los derechos humanos, a las instituciones democráticas y sobre todo a la Constitución, a la Constitución. ¿Quieren reformar la ley? Porque aquí lo comentó el diputado, porque así le contestan al Poder Judicial, para evitar el control constitucional del Poder Judicial sobre los abusos que reiteradamente están cometiendo. los derechos humanos, pretenden legalizar la impunidad, pasando por encima los más altos valores democráticos, el negarnos al espacio de manera legítima y legal, el legal que nos corresponde en la Comisión Permanente, violaron los derechos políticos de la bancada naranja, de las y los legisladores, de las y los ciudadanos que representamos. Trasgredieron los principios de representación y proporcionalidad que deben regir en este Congreso. La Comisión Permanente es un órgano legislativo constitucional que tiene atribuciones de gran relevancia para la vida nacional. Por eso, debe guardar la misma proporcionalidad en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Ustedes lo acaban de decir hace un momento, guardaron y hacer guardar la Constitución una protesta que significa un juramento de compromiso, de compromiso ético, político, jurídico y con el pueblo de México. ¿Por qué faltan a su palabra si aquí dijeron sí, protesto? Esto. Esta reforma no va a transitar. La llevaremos a la Suprema Corte de Justicia, aunque no les guste, y será declarada inconstitucional por el máximo órgano tribunal. Están abusando de la representación que les confirió la ciudadanía y están traicionando al pueblo. Les pregunto nuevamente, y ahí se las dejo para su conciencia, ¿De verdad creen que esto le urge a México? ¿Se están preparando acaso para el próximo periodo electoral? ¿Quieren repetir el atropello en la siguiente comisión permanente? Entiendan, la verdad no se mata, la Constitución no se viola, el Estado de Derecho no se fractura. ¿Quieren gobernar? Gobiernen, pero gobiernen bien. ¿Quieren legislar? Legislen, pero legislen con responsabilidad para México. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.